Es increíble lo que te pasó. Yo te creí siempre. Lo siento por no haber estado mal día, de verdad. Que perdóname por los plantones. Que no te preocupes, de verdad, sí. Está todo genial. ¡Qué peor que me maté a una persona! ¡Qué peor que me maté a una persona! Al pasado buena cara y mirando al futuro, que al final es lo más importante. Tienes pastillas, necesito pastillas. Ay, se le va a caer el cigarrito. Esta chica no es trigo limpio. Luis, por favor. María, ¿todo bien? ¿Estás bien? Estoy genial. ¿No lo ves? ¿Tengo algo de coca? Si te apetece ahora o no, es que no tomo coca ya. No, 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 es que yo ya no soy esa María, de verdad. Tu madre es una buena persona, merece una oportunidad, por favor. ¡Que me pases a la niña, gilipollas! Que te lo juro, Santa, que va a venir y la vas a ver. Mi madre está muerta. Como le pase algo a Yasmin, te juro que te mato. María, las cosas no funcionan así. Es que no sé si lo he hecho bien contigo en general. Nada te turbe, nada te espantes. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espantes. Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Queréis que os voy a dar una vueltecita en moto?